y que no era necesario que al fin los gobernara. Entonces su papá, al ver cómo era el comportamiento de su hijo, le explicó cómo es que funcionaba su reino. Mira, a favor, el reino funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos la función principal de controlar prácticamente todo el reino. Todo el mundo ya tomará un lugar, porque, bueno, ese es tu destino. Bueno, sé que piensas que la función que ejercerás es innecesaria, que el pueblo puede realizar sus actividades por sí solas y que nosotros somos innecesarios para nuestro reino. Pero, hijo mío, estás haciendo un gran error. Y mi visión como tu padre es guiarte y entrenarte para que seas un mejor rey. Imagínate si nosotros no hiciera, ¿quién controlaría las actividades celulares? Si se mantendría en el estudio y habría guerras, muertes y todo, sino a catástrofes. Nosotros tenemos que supervisar y que, bueno, transmitir al director del reino y todos los mensajes, obviamente, vamos a desarrollar. Así que, como ves, nuestra función es muy importante. Y como buen rey que llegarás a ser, tu misión será de por la estabilidad de tu pueblo y que todos comivan en la dinamía y que cada uno de los más afortunados nos cumpla con tu pueblo. Así que, no creo nada. ¿Qué tienes que decir? La verdad es que te admiro mucho. Padre, eres un ser tan sabio. Algún día seré como tú. Entonces la mamá nutriola entró y advirtió a su esposo no. Mi amor, mi amor. La verdad es que te admiro mucho, te admiro mucho. ¿Por qué todo el mundo dices, mujer? Pero entonces, en realidad, le dijo a sus hermanos. Lo que tenemos que hacer, hermanos míos, es ayudar a nuestro padre, a visitar a los demás reinos vecinos, para que ellos nos ayuden y así podamos combatir con nuestro hermano. Y cuando salgamos vencedores, logremos combatir muchas cosas valiosas, como alimentos y fármacos, que nos podrían ser la ayuda para levantar este reino para el perro. El rey aprovechó la oportunidad y le dijo a sus hermanos. Mira hijo, es aquí donde el perro entra y tiene mucha importancia si el perro justo de reino moriría. Hay que ayudar. Hermanos, hay que ayudar a nuestro padre. Sí, pero yo voy a ayudar. A ver, hermanos, ¿me van a ayudar? ¿Al reino de qué se trata? Pues yo solo tengo una pregunta antes de ayudarte. ¿Por qué eres el rey, papá? Por favor, y... Ah, no es cierto. ¿Soy el rey? Porque obviamente si tengo cualidades que me hacen ser, por así decirlo, de mancho alba, y pues como yo tengo el poder de controlar lo que dice, o si solo más preciado lo que es el ADN. ¿Y qué es el ADN, papá? Ah, pues es una concentración de dos minerales que somos conocidos como genes, que los puedo utilizar para ayudar a ustedes hijos. ¿Algún día quiero hacer como tú, papá? Yo así. Bueno, amigos míos, como ven, ustedes tienen que ser mejores que su padre. ¿Quién le dará el preciado ADN, papá? Es un bolazo, ¿no? Yo le diría que un violón, por ser el más grande de mis tres hijos, porque... Sí, está muy chico. Porque él tiene actitudes y... Es como que un internato, entre tres o dos, no le puedo dejar el reino a un violín, por lo mismo que sea más pequeño. No, 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 no. Ya mejor. ¿No? No, no, no. ¿Cómo se llama? Y eso... Bueno, lo que yo lo... Como que decías, conservar el reino y... preservar el sector de... que es el ADN, que piensas hacer al respecto. Obviamente, papá, ayudar a los demás reinos. Si no, ¿cómo tendríamos una mensaje tan importante para tenerlo para ellos? Mira, para que se te haga más sencillo controlar y supervisar todo lo que sucede en el reino, te voy a llevar a ver qué funciones tiene cada... del mismo, para que se te haga más sencillo controlar y supervisar todo lo que sucede en el reino. Así fue como nuestro rey y su hijo fueron al reino a ver las funciones que cumplían cada parte del reino. Sí.